Buenas tardes, respetables diputadas y diputados de esta decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, público que nos sigue en esta transmisión a través de las redes sociales y de las plataformas digitales de aquí del Poder Legislativo. Con el permiso de la mesa directiva, comparezco ante este alto pleno deliberativo depositario de la soberanía del Estado, en virtud de la alta consideración hecha a mi persona, al ser propuesto en la terna de profesionales del derecho para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. En mérito de lo anterior, me permito poner a su distinguida consideración mi preparación académica, así como la experiencia profesional en la materia, misma que he ejercido con una inmensa vocación de servicio y desempeñado por más de 20 años de mi vida. En virtud de lo anteriormente señalado, me presento ante ustedes como un profesionista quintanarroense, que con cordura y entusiasmo considera que soy capaz de recibir la encomienda por parte de este Poder Soberano, de ser designado magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia. Honor que, en su caso, desempeñaría con estricto apego a las leyes, a los derechos humanos, sobre todo a los principios de justicia y libertad, velando siempre por los intereses de las y los ciudadanos. Dentro de mi trayectoria jurídica, he transitado por múltiples encargos, dentro de los cuales me permito destacar 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía, aquí en el Estado de Quintana Roo. Mismos que abarcan desde la Procuración de Justicia, en el ámbito estatal, fui agente del Ministerio Público del Fuero Común, así como coordinador, también fui agente del Ministerio Público Federal. En cuanto a la impartición de justicia, me desempeñé en el cargo de actuario, también como actuario en funciones de secretario, aquí en Quintana Roo, en el Poder Judicial del Estado. De igual forma, he ejercido la representación contenciosa del Estado ante los órganos jurisdiccionales competentes, incluidas las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La formulación de proyectos de reformas normativas y, en su caso, la creación de nuevos ordenamientos jurídicos, de acuerdo a las necesidades y convergencias reales que los tiempos actuales nos demandan en el estricto apego a la norma constitucional. En el ámbito de mi desarrollo profesional, he cursado la maestría en anticorrupción y sistema de justicia. También tengo una maestría en investigación criminal y ciencias de la conducta. Asimismo, tengo un doctorado en investigación criminal y ciencias de la conducta. Es así que Quintana Roo y nuestro país demandan excelencia en el servicio público, pero sobre todo se aclama por una modernización a fondo del sistema de impartición de justicia. Debemos de reconocer que en la actualidad ha venido a romper paradigmas en los modelos de emisión de sentencias y resoluciones, ya que éstas deben transitar a una justicia moderna que no sólo se limite a aplicar lo que establece la norma, sino que sea capaz de integrar una perspectiva amplia en la que imperen los principios de responsabilidad social, humanismo, perspectiva de género. Esto nos va a permitir acercar la justicia a las y los ciudadanos y dejar de paso la percepción equivocada que se tiene de la justicia, que sólo puede ser para algunos cuantos. Esta es la visión en la que considero se debe transitar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, representar los valores de la justicia social para permitirnos responder a la exigencia de distintos escenarios que Quintana Roo nos demanda. El jurista Carlos Núñez, un gran jurista, dice que la justicia no es solamente aquella que se fundamenta en las leyes y en la Constitución, sino es aquella que es comprendida por sus verdaderos destinatarios. Por eso, la principal labor de quien sea designado como magistrado debe de llevar la justicia a todos los ciudadanos, misma que debe de ser igualitaria, sin distinciones, en el actual con imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo y con un profundo arraigo en el combate a la corrupción. También debemos de respetar los derechos fundamentales y la no discriminación. Una sociedad que mide en el mismo rasero a los desiguales genera más desigualdad. Es por eso que otro de los grandes retos de quien tenga bien ser designado en la honrosa magistratura será hacer efectivo los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad, con un enfoque constitucional que permita derribar los obstáculos que impiden el desarrollo de la impartición de justicia con perspectiva de género, pues no sólo es un clamor de aquellas voces que durante años han sido silenciadas, sino que representan un mandato del texto constitucional que ha sido muchas veces hecho a un lado y que ha impedido que caminemos juntos hacia una sociedad igualitaria. Los retos son amplios, el desafío es mayúsculo, pues representa responder a la confianza de las y los quintanarroenses. Y reafirmo mi compromiso y convicción de que cuento con la preparación y la trayectoria para plasmar y respetar uno de los pilares fundamentales de todo el Estado democrático, ya que el primer deber de la sociedad debe de ser la justicia. Me despido con las palabras del filósofo Sócrates. Él dice que existen cuatro características que corresponden al buen juez. La primera es escuchar cortésmente. La segunda es responder sabiamente. La tercera es ponderar prudentemente. Y la cuarta es decidir con imparcialidad. Muchas gracias.